Y ese contrato que le estamos hablando habla precisamente de 63 unidades que están en renta, entre ellas patrullas, entre ellas los tres racers que estamos viendo en estas fotos, las motocicletas que estamos viendo también en estas fotos, ¿sí? Que cuando terminen estos 30 meses de contrato, pues se van a ir, estos racers. Ah, mira, ahí está, ya, ya, ok. Se ven bonitos para la foto, ¿no? Se ven impactantes. Bastante, pero ¿qué tanta operatividad tienen? O sea, ¿qué trabajo tienen? Además, mantener un carro de estos por la gente que se dedica y nos corrijan si no, es un tema caro. Pero es bueno saber su opinión. O sea, si le echan flor o no, pues eso ya es un tema de ellos. Ahora sí que cada quien se va a poder decir lo que hay, pero es importante, o sea, es importante juntar todas las opiniones. Lo que sí, lo que sí es importante, creo que ya no, que sí se debe de aclarar. Porque, a ver, aquí no estamos entrando en un tema ni que tiene que ver con la cuestión electoral, ni por qué en este momento, porque nos preguntaban a lo mejor en el resto, ¡ay, sí, es que ya viene lo electoral! No, 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 cálmense, o sea, siempre es electoral, ¿no? Siempre es político, siempre dicen que cuando unas cosas, todo es político. Pero, a ver, estamos hablando de autoridades que todavía están en funciones, estamos hablando de la administración que tiene que rendir cuentas en transparencia, en cómo se manejan los recursos. Y si está el dato equivocado o no hay otra situación ahí, pues que lo aclaren. O sea, yo creo que lo que estás diciendo también es importante. Estás abriendo un canal también para una respuesta. Porque si no han querido responder por X motivos, por X motivos, pues ahorita se está volviendo a hacer la pregunta, ¿no? Pero, a ver, esta sopladora, una sopladora que te cuesta 14 mil pesos, o sea, la verdad, un ayuntamiento no tiene para adquirirlas, o sea, si hacemos la suma, estás pagando mucho más por rentarla, mucho más por rentarla. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Ahí es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? O ¿a dónde va ese beneficio? Que es una ciudad que sigue siendo un atractivo turístico, sigue siendo un atractivo para mucha gente de fuera, que yo viviendo en otro estado, yo veía Morelia de otra forma, llegar aquí y ver situaciones como esta, pues ya te cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, dices, una cosa te lleva... No puedes tener ni seguro el centro histórico, pues, Arellano. O sea, hay un tema ahí, digo, hay un tema que está de falla, hay una... Centro histórico es de las colonias de aquí, Morelia, donde más roban. Entonces, nos pusimos a revisar si existía, pues, esta compra, y es lo que le solicitamos al ayuntamiento vía su comunicador, vía... Dirección de comunicación, la coordinación. Dirección de comunicación, pues, que, pues, creo que esa es la vía, ¿no? También es parte de... El primer enlace con ustedes, ¿no? Bueno, ok, no obtuvimos respuesta, pero lo que sí estamos esperando... ¿Te dejaron en visto o te respondieron? No sé, no me respondieron, yo creo que ni siquiera me dejaron en visto... La primera vez sinviembre es compacto. Para que no se siente tan輕ajita, por definición, o no se siente tan Feliz, Gracias por ver el video.